Hola mi estimada gente que para no darle gusto a la dictadura se sigue informando y formando su criterio de forma independiente. Ortega y Murillo siguen incrementando su represión contra el periodismo y todos aquellos que han aportado a la defensa de la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Saben que no tienen ni argumentos, ni la razón, ni el intelecto para triunfar en ningún campo, así que recurren a lo único que les queda, la represión. Ilegalmente secuestraron a un par de trabajadores de la Fundación Violeta Barrios e ilegalmente los mantienen aún aislados y encarcelados. Continúan también las filas de profesionales de la comunicación que son citados a la Fiscalía del Carmen. Están desesperados, cuentan con que a punta de chantajes, intimidación y tortura podrán conseguir lo que ellos mismos saben que no existe. Una verdad incriminatoria sobre delitos que jamás ocurrieron. Y es que ya puestos, si quieren una verdad, acá les va una. La organización político-criminal que se ha dedicado a los crímenes más atroces en los últimos tiempos tiene un solo nombre y cuatro siglas. FSLN. Esa maquinaria mafiosa ha sido la que ha destruido metafórica y literalmente toda institucionalidad en este país. Ha roto todas las leyes habidas y por haber y sustituido dichas leyes con caprichos mal redactados y aprobados jamás por el pueblo, sino por los mantenidos de la dictadura en la chanchera. Caprichos inconsultos, abusivos e ilegítimos que ahora quieren hacernos tragar como legalidades. Y el caudillo de toda esta mafia político-criminal es no solo un millonario que se ha enriquecido sin que se le conozca una sola semana de trabajo honrado en su vida, sino que también es culpable de crímenes que harían sonrojar al mismísimo ya que el destripador. ¿Y qué hace ese hombre? Va de candidato a las elecciones por ese partido. En verdad os digo, si en realidad en Nicaragua la intención fuese que no corrieran en elecciones partidos o candidatos que han violado alguna ley, la primera casilla y candidatura que desaparecería sería la del millonario sin soportes, la de la corrupción por excelencia, la del nepotismo desbordado, la del agente extranjero de CAFI, de los Castro, de Putin, de los corruptos chinos y venezolanos, la casilla de los criminales de lesa humanidad, la de la vergüenza nacional, la roja y negra. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. ¡Gracias!